Menos mal que tenía el móvil a tope de batería, porque si no, vaya día de mierda que hacéis. Pero hoy es un buen día, hombre. ¡Qué fatiga masticar! Eh, no huyas, cobarde. La verdad que comparado con la naranja, la lechuga es como comer cartón. Ahora mismo solo estoy pensando en este verano, el día que haga un ayuno medio y lo rompa con higos. Perdón, perdón, perdón. Ya estoy notando el laxante. Verás tú, si no voy a tener que salir corriendo a dejar la ensalada media, que a veces pasa. Se ha hecho aquí abajo una salsita que no vea. Mira, le he podido haber puesto apio, que también tengo. Y tiene mucha fibra, y está muy rico. Bueno, me da el apio que combina bien con la naranja. Estoy cansada de masticar ya, no tengo nada de hambre. Lo dejaría aquí, pero me lo voy a comer todo. Porque la comida después de un ayuno, la primera comida después de un ayuno y las siguientes, han de ser barredoras. Y al contrario de lo que la gente se piensa, han de ser abundantes. Porque si comemos poca cantidad, no hay suficiente volumen para barrer las escorias. Y esto de romperlo con fruta, a ver cómo me sale, experimento. Y es un poco ya nivel pro avanzado, porque si rompemos con fruta un ayuno en una persona que tiene mucha mucosidad, porque lleva una dieta previa con almidones y con proteínas, los ácidos y los azúcares de la fruta se pueden mezclar con la escoria, el cuerpo intenta digerirlos y nos auto-intoxican. Yo no sé si voy a ser capaz de comer otra vez hoy. O sea, estoy petada ya. Espero que para la cena me vuelva la luz, que me tengo que cocinar las acelgas. Como es la vida civilizada, se nos va la luz. Y ya. O el agua. Un día de ayuno. Que me quedé sin agua y sin luz. Y por tanto sin agua caliente. Sin calefacción. Y estaba yo helada de frío, sin batería en el móvil. Completamente vendía. Y de ahí te das cuenta que dices, joder. Que a poco estamos adaptados a la vida natural sin artificios, ¿no? Que sin electricidad y sin agua caliente no somos nadie. Yo no soy nadie. Yo si no fuera por el agua caliente... Madre mía. Con lo friolera que yo soy. Así de triste es. Hasta para la desintoxicación necesitamos a la civilización y sus artificios. Bueno, parece que va bajando, ¿no? Un poquitillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!